El día 7 de enero ¿Cómo se llama? Él se llama Pedro Trejo Pitones ¿Con él es su marido o su esposo? Ex marido, ya no es nada ¿Se divorció de él? Sí ¿Hace cuánto más o menos? Hace dos años ¿Durante todo este tiempo él ha estado molestando? No, no me había molestado ¿Hasta cuándo? Hasta hace poco, hace como dos meses ¿Sí? Tres meses de querer a fuerzas que me junte con él y no quiero ¿Y él denunciaba? ¿Usted denunció ese tipo de hechos en su momento? Sí, lo denuncié Fue el día 31 de diciembre ¿Ese día qué sucedió? Ese día me estuvo llamando y me estuvo mensajeando De hecho traigo los mensajes donde me estaba amenazando ¿La amenazaba? Sí ¿Qué le decía? Que si no regresaba con él me iba a matar También me comentaba ahorita que le había dicho que él ya tenía alguien que le iba a matar a usted Sí, él me dijo que él ya había contratado a alguien para matarme Ahora, ese día que llegó el día 7, señora, ¿de pronto llegó de manera intempestiva? Sí, llegó así, nada más ¿Sin medir nada luego no la empezó a Navajé? No, llegó y ya me quedé mirándolo y le dice, quiero hablar de los niños Y le dije, pero ya hablamos todo, ya quedó allá sentado que no me vas a molestar ni nada Dijo, quiero hablar y le dije, ¿qué quieres? Y ella dijo, no, pues ¿qué le vas a hacer a los niños? Le dije, pues lo que hagan, le dije, ya déjame en paz Y entonces le dije, deja, voy a darles de almorzar a mis niños Me quise dar la vuelta para adentro y ahí me aventó la puerta Y se metió y ya me aventó y ya fue cuando me puñaló ¿Qué sacó? ¿Un puñal o una navaja o qué? Una navaja ¿Cuántas navajeadas le dio? Trece Trece, ¿en qué parte, señora? En todo lo que es la espalda y el cuello ¿De inmediato fue detenido ese día el individuo? ¿Quién lo detuvo? No supe quién, pero fue la patrulla ¿La policía? Ajá Ahora, ¿usted de inmediato se la llevan al hospital general grave? ¿Son heridas graves? No, son de un centímetro cada herida Una es la que traigo más grave, que fue la que me ponchó el pulmón Este, me hicieron una cirugía y es la que traigo más grave ¿La intentó matar? Sí, sí, o sea, de hecho sí Ahora, este día este señor fue detenido, según dicen sus familiares Estuvo detenido en la policía municipal hasta las 10 de la noche Sus familiares presentaron denuncia y a usted la declararon en el hospital general Fue, según me dicen la agencia del ministerio público Pero esta no ordenó la detención del señor, ¿verdad? No, no lo detuvieron ni nada Anda prófugo de la policía Anda, sí, anda libre, como si nada ¿Y su temor, Mina, ahorita en estos momentos para usted Que pueda venir, ya sea agredirle a usted o a sus hijos? Sí, sí, pues cómo no, si ya lo hizo una vez ¿Qué mal le puede dar otra vez? O sea, yo ya no voy a estar segura Porque pues al andar solo y libre Pues sabe que me va a volver a hacer algo Dime una cosa, mi hija, ¿el ministerio público Considera usted que no actuó en tiempo? Ajá, no, la verdad no ¿Lo tenían como para haberlo aprendido? Sí, o sea, ya era de hecho para detenerlo Me platica que desde el día 7 de enero Hasta el viernes pasado Que fue, no sé, 10, 11 Apenas vinieron a declararlo Otra vez, sí Sí, porque pues de hecho no Fueron el día que me leccionó Pero pues los dejaron libre ¿Él trabajaba dónde, su marido? En Materiales Rivera ¿Y de ahí huyó? Pues yo creo que sí Bien Lo que busca usted es justicia Justicia, sí, que se haga justicia Porque si esto no se está pasando ¿Por qué? Porque no hace nada A la otra puede hacer otra persona Y que ya está muerta Que ya quedó una Este no es justo ¡Suscríbete al canal!